No te traen nada, a ti no te traen nadie aquí. Además de Rubén. O sea, Rubén es buena onda, me llevo bien con él. Pero Glenda, a ti no te traen nadie aquí. ¿Pero es que Glenda? No sé. Tú eres una mujer muy sincera. Es un episodio que no se pueden perder. Hay que ver lo demás. Tú eres una mujer muy sincera. Sigan viendo por amor o por amor. Yo no sé por qué tú nunca fuiste tan, nunca fuiste tipo honesto. O sea, pues no sé, tú conmigo no eres honesto, o sea. ¿Por qué quieres que le diga? ¿Por qué no me quieres decir eso? Si me gusta eso no me gusta. Sí, porque lo voy a decir así ya. Ya te lo dije. No me lo dijiste. Tú estás atenta a las frases que yo dije. Igual de que te sirva que yo te diga eso. Que va a cambiar. Bueno. Tú no sabes. No te hagas de rogar. Tú no sabes que estaría aquí pasando frío y sueño contigo. Cuando todo el mundo está durmiendo. ¿Pero qué? Yo a la güey le quiero mucho, pero yo estaba como en plan. Por favor, güey. Ya. ¿Sabes? Tú también. Tenía ganas de hablar. Sí, él tenía ganas de hablar. No, yo también. Pero yo estaba en mi cama y yo... No se va a callar la güey. No, yo salí y yo quería hablar contigo. Ajá, yo sé. ¿Tú anda conmigo? ¿De qué? Y dije, no sé. No los puedo descifrar porque eres muy raro. No me dices. Yo no estoy raro. Es tú la que hace cosas raras. No. Pero es que luego... ¿Por qué me dices? Porque... Te estoy tocando el pelo. Yo sé, pero... Bueno, no te voy a dar nada. Una vez como que quieres que no me desplice. Es decir, cada vez que quiero acercarme contigo. Pero es que te quieres... A ver. Todo el día, en la competencia, beso, beso con obvio. Y luego van a pasar en la noche agarrándole el pedo. Está muy confused eso. Y para mí también. O sea, no. A ver, pero eso es cariño de partner. No. No sé. Yo no soy así con mi partner. Él trata y yo no lo dejo. O sea, que tú solo quieres que te dé cariño, ¿sabes? ¿Quién? Me está diciendo eso. No, yo no voy a decir eso. Me está diciendo eso. No, no te estoy diciendo eso. Me acabé de decir. No soy así. O sea, como que yo solo quiero ser el centro de atención y que solo me gane esos cariños. No, 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 no. Don't get me wrong. Si esa es tu cultura y tú eres así, con tus amigas, that's fine. I don't have a problem. Porque tenemos diferentes culturas. Tampoco tengo muchas amigas, pero igual, sí. Lo que sea, pero con tus amigas, si eres así, no me molesta. No, a ver, sí, a ver, no sé. O sea, X, porque es como que como queda. Bueno, sí, a lo mejor puede ser que tú pienses que yo creo que soy cariñoso a todo el mundo. ¿Yo o todos? ¿Que todos qué? O sea, yo creo que. ¿Tanto habla de mí la gente? No, no, no. Pues es que se ve. ¿Que estoy cariñoso con ella? Pues los dos. A ver. Pero si así es tu cultura, that's fine. Porque es que la cultura también es importante. Porque, por ejemplo, en mi cultura, no. Ok, pero lo hablas con ella, bebé. Ya, no, escúchame, ya eso pasó. O sea, pasa la página, hoy es un día diferente. Te voy a ser honesta. Yo no le doy ningún beso a nadie. Está bien, yo te voy a ser bien honesta. It's fine. O sea, it's fine. Yo te digo. Pero vamos a ver, yo me llevo bien contigo, yo con Novi la estoy conociendo como pareja, como todo. Por eso, por eso te digo, o sea. Pero tampoco quiero hacer daño a nadie, ni nada. No, 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 no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. Yo la paso muy bien contigo hablando. Sí, es que somos muy buenos amigos. Y por eso también es como que yo también no quiero malinterpretar. Pero yo con Novi no tengo nada, somos partners, compañeros y tal. Sí, y Novi es súper buena chica y es súper linda. Súper buena, súper buena. A ver, estoy conociendo a todas. Con unas tengo más química, con otras tengo más alegría. Y yo al principio empecé con química, con un agente, caray, yo no tengo, ¿me entiendes? O no tengo tal. Y contigo yo empecé a tener química y tal, igual. Y no sé qué decirte. Yo obviamente, I support everything. Estás bonita. Te lo digo demasiado, no sé por quién te lo mereces. Yo me lo merezco todo, bebé. Ya vete a dormir porque mañana te levantas temprano. Todos nos levantamos porque mañana hay competencia. Hasta mañana. Un beso de buena noche si me das. Pero no te vas a voltear. No voy a hacer eso. ¿No te vas a voltear? No, no te voltees. No, no te voltees. No sé más de abrazo. No te lo voy a dar. No sé más de abrazo. Pero no me des el brazo que me da mi mamá. Dámelo bien. Solteros y solteras. Hoy es miércoles, día de un nuevo reto en Por Amor o Por Dinero. Les recuerdo que esta semana uno de ustedes va a tener que abandonar la competencia. Será un chico, será una de las chicas. Eso lo sabremos este viernes. Pero bueno, hablemos de hoy. Hoy les tenemos una competencia futbolística. Un título de novela y todo. Los goles del amor. Los solteros se van a tener que deslizar sobre una colchoneta enjabonada para acercarse a la portería. Las solteras en ese momento le lanzan una pelota para ver quién mete el gol. Ok, ok. No solamente pueden meter ese gol con la cabeza, con ninguna otra parte del cuerpo. El primer equipo en meter tres goles pasará a la siguiente ronda. ¡Venga! Por primera vez, hoy van a ser los solteros los que tienen que responder correctamente tres preguntas. Tres preguntas que le harán ganar una ventaja a su equipo. Vamos a ver qué tal está la inteligencia de los solteros, ¿verdad? Se va a emparejar. ¡Bien! En este caso, la ventaja será que la portería va a ser más grande, por lo tanto, tiene más posibilidades de meter ese gol para su equipo. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, me imagino que quieren saber qué se llevan los ganadores. ¡Sí! Está bonito. La pareja que gana este reto va a disfrutar de una maravillosa cena romántica, ambientada a la luz de las velas, deliciosos platillos, bebidas exóticas, postre. Ah, pero lo mejor de todo es que viene amenizada con música en vivo. Así creamos el ambiente perfecto para propiciar el amor. ¿Está bien? ¡Vamos! Porque para eso estamos aquí. Amor y competencia. Por amor o por dinero. Ahora sí, solteros, momento de iniciar la competencia. ¡Venga! ¡Venga! Las primeras parejas en enfrentarse son... Música y Diego. ¡Vamos! Noviraida y Rubén. ¡Vamos! Por sorteo, la primera pareja en contestar la primera pregunta es... Diego y Música. Por favor, solteros no hagan quedar más a sus compañeras que al sexo masculino. ¿Están listos? ¡Estamos listos! ¡Bien! Diego, ¿listo? Sí, señor. Diego, ¿qué famoso cantante fue descubierto gracias a las redes sociales? A, Justin Bieber. B, Drake. C, Justin Timberlake. A, Justin Bieber. ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! Un punto para Diego y Música. Continuamos con Rubén. Perú y Chile son países vecinos de Sudamérica. ¿Cómo se llama la bebida que ambos dicen haber inventado? A, Aguardiente. B, Pisco. C, Tequila. A ver. ¿Qué es? ¿Disco? ¡Eso es correcto! Patados uno a uno. Continuamos contigo, Diego. ¿A qué ciudad se le conoce como la ciudad del amor? A, Roma. B, París. C, Tokio. B, París. ¡Eso es correcto! Dos a uno el marcador. Rubén, ¿cuál de estas exitosas raperas es de origen dominicano? A, Nicki Minaj. B, Queen Latifah. C, Cardi B. La C, Cardi B. Creo. C, Cardi B. ¡Correcto! Ahí va. Va de dos a dos. La siguiente pareja que conteste la pregunta correctamente, gana la ventaja para su equipo. Diego, ¿listo? Sí, señor. ¿Qué boxeador fue nominado para un premio Grammy por Mejor Álbum de Pop Latino? A, Julio César Chávez. B, Oscar de la Hoya. C, Saúl Álvarez El Canero. C, Saúl Álvarez El Canero. Eso es incorrecto. No pasa nada. Te estoy yendo, ¿ah? Recuerda que tienes cinco segundos... y se te acabó el tiempo. Rubén, te recuerdo y les recuerdo a todos que tienen cinco segundos para dar la respuesta correcta. Por lo tanto, la pregunta no cuenta. Rubén, ¿en qué país se llevó a cabo el mundial de fútbol, cuyo tema principal fue interpretado por Shakira? A, Francia. B, Brasil. C, Sudáfrica. Sudáfrica y ganamos nosotros España. El primer mundial de la selección española. Eso es correcto. Por lo tanto, le ganas la ventaja a tu equipo. Muy bien, Cholo. Muy bien. Bueno, adelante. Vamos. Gracias. Vamos. Chicos, les recuerdo el primer equipo en anotar tres goles pasa a la siguiente ronda. ¿Listos? Venga. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Los primeros dos fueron fallos de ambos equipos. Dale, Diego. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Ya van dos fallos de ambos equipos. Dale, dale, dale. No ha entrado. ¡Vamos, vamos, vamos! Diego anota el primer gol. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y el segundo gol. ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Tranquilo, tranquilo! Rubén anota su primer gol y va dos a uno. Diego va por el tercero. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Y lo falla. Ahora viene Rubén. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Y empata por el segundo gol. ¡Y Diego gana el reto! ¡Vamos, Diego! Diego gana el primer reto para su equipo. ¡Vamos, vamos, vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Y Diego gana el reto! ¡Buenísima, Diego! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! Está bien divertido. ¡Ah, sí! Para ti todo está muy divertido. ¡Qué rico! Próxima pareja en pasar, Lissandra Yassaf, Maricielo y Clovis. Bueno, ya saben, la pareja que gane aquí avanza a la final y se enfrentará a Música y Diego. ¡Bien! Comenzamos con Clovis. ¿En qué año Brasil ganó su quinta Copa Mundial de fútbol? A, 1994. B, 2002. C, 2006. C, 2006. Incorrecto. B, 2002. Eso es correcto. Eso es correcto. Asá. ¿Cuándo se levanta un acta de defunción? A, cuando alguien se casa. B, cuando alguien nace. C, cuando alguien muere. La C, cuando alguien muere. Eso es correcto. Dos a cero el marcador. Clovis. ¿Qué ocasiona la alopecia? A, mal aliento. B, flatulencias. C, caída del cabello. C, caída del cabello. Eso es correcto. Bien, va dos a uno la pizarra. Asaf, si contestas correctamente, te llevas la ventaja. Asaf, ¿a qué se le conoce como oro negro? A, carbón. B, petróleo. C, onyx. La B, el petróleo. Eso es correcto. Y se lleva la ventaja. Muy bien, Asaf y Clovis. ¿Listos? Ahí se lanzaron. Inmediatamente dieron la vuelta. Los dos fallaron. Pero rápidamente volvieron a recuperarse. Clovis le pega. La inserta. Y va uno a cero. Equipo Clovis y Maricielo. Asaf le pega y también la mete. Y también Clovis la metió. Por lo tanto, va dos a uno. Equipo Clovis y Maricielo. Asaf falla. Y tres para Clovis. Por lo tanto, Clovis y Maricielo. Muchas felicidades. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Llegamos a la ronda final. ¡Vamos! Música y Diego, Maricielo y Clovis. Adelante. Aquí ambas parejas están luchando por ganar una maravillosa noche romántica. ¡Vamos! ¿Están listos? Estamos más que listos, Carlitos. Bien. Por lotería, la primera pregunta es para Diego. ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Cholo! Diego, en un mazo de cartas, ¿cuál es el único rey que no tiene bigote? A, el rey de diamantes. B, el rey de tréboles. C, el rey de corazones. El rey de corazones. ¿Letra? Sí. Eso es correcto. Clovis, ¿cuál es la bebida alcohólica usada en la preparación del mojito? A, vino. B, tequila. C, ron. C, ron. ¡Eso es correcto! En la mitología griega, ¿qué personaje convertía a las personas en piedra con solo mirarlas? A, Zeus. B, Afrodita. C, medusa. C, medusa. ¡Eso es correcto! ¿En cuál país nació el cantante Jorge Negrete? A, México. B, Honduras. C, España. A, México. A, México. ¡Eso es correcto! Dos a dos, el marcador. ¡Ay, ojo! El próximo que conteste correctamente se lleva la ventaja para su equipo. Diego. ¿Quién inventó las papas fritas? A, José Jiménez. B, Pierre Zidane. C, George Crumb. B, Pierre Zidane. Es incorrecto. Bien, 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 bien. No importa, pero me gustan las papas fritas. ¿Sabe la respuesta? No, pero C, George Crumb. ¡Eso es correcto! Por lo tanto, se lleva la ventaja. No sabía, pero la ventaja. ¡Vámonos! ¡Diego, Clovis, listos! Y arranca, y arranca Clovis primero. Y anota el primer gol inmediatamente a su primera partida. Vuelve nuevamente, se desliza. ¡Vamos, Diego! ¡Se salió, se salió! ¡Eso no cuenta punto! ¡Se salió, Clovis! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Diego, vamos! Uno a uno va empate. Clovis anota otro gol. Y también Diego anota su segundo gol. Muy bien. Va muy parejo, muy parejo. Es el primero que no te gana. Y ese fue... ¡Eso salió! Clovis. Clovis gana. Aquí está su victoria. Y a mí igual me veían el que no tenía los cuadritos, los músculos, pero ahí les di la sorpresa. Así que el músculo no es todo. Acá es lo que importa. Estrategia. ¡Buenas! ¡Vamos, Diego! ¡Diego, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 Maricielo y Clovis, muchas felicidades. ¡Hacen buen equipo! ¡Hacen buen equipo! ¡Qué emocionante! Bueno, los felicito. Ahora llegó el momento de que escojan con quién quieren compartir una maravillosa cena romántica ambientada a la luz de las velas. Deliciosos platillos, bebidas exóticas, postres. Vamos a comenzar contigo, Maricielo. Ok. Dime el porqué primero y a quién escoges. Esta persona ha sido muy buen compañero. Creo que es lo que debe primar en una relación, una convivencia. y demuestra muchas habilidades. Veo en él ciertas estrategias. Hemos compartido ya a Tim antes. Yo creo que se lo merece. ¡Y es! ¡Anthony! Teníamos nuestro saludo. Está bien y hasta su saludito tiene. Está perfecto. Clovis. Bueno, esta persona es buena amiga dentro del Oasis. Platicamos muchas cosas. Igual creo que le debo algo que la semana anterior no se lo pude dar, que fue un triunfo. Así que... Glenda, vete para acá. ¡Eso lo ve! Muchísimas felicidades. Están emocionados, ¿no? De salir a su aventura. ¡Sí! Felicidades a los cuatro. ¡Infruten! Y el resto de ustedes, al Oasis. Muchís, disculpen, solo quiero comentar algo aquí, ahorita que están todos los que hagan falta, si quieren se lo dicen después. Solo quiero hablar aquí claro con todos para que quede cristalín. Este... Primero que nada, disculpen que no les quiero arreglar la cena, pero se los voy a decir así clarito. Carla, disculpame, Bella, yo sí te voy a decir algo bien claro de la mejor manera, de la manera más educada que puedo, pero si tú hiciste tu sazón, o sea, tú le metiste sal, pimienta, lo que tú quieras, comételo tú. A mí no me metas en tus chismes, Bella. Yo la verdad que tenía otra opinión de ti, pensé que eras diferente, entonces no me estés metiendo a mí en tu llevadera y trae, porque tú fuiste y le dijiste a... ¿Cómo se llama? A Lewis, que yo te había dicho a ti, etcétera, etcétera, que vinieras, hicieras esto, perdóname, yo en ningún momento me he acercado a ti a decirte qué tienes que hacer y que nada, uno. Y te voy a enumerar aquí delante de todo, las cosas que tú has hecho, porque yo sí te las... Yo, las cosas que he oído de ti no se las he dicho a nadie, porque no es mi rollo, no es mi manera de jugar, yo no traigo eso así. Por ejemplo, tú fuiste al cuarto la otra vez, el día que pasó lo que pasó con Silverio, te lo voy a decir aquí delante de él, estaba yo con Lewis y con Jenny Ayá y pasaste tú preguntando por Silverio, se te dijo a ti que no sabíamos, que no sé qué, y tú viniste y hablaste mal de Silverio. ¿Qué fue lo que tú dijiste de él? Dijiste, no, si él no es nada mío, yo no tengo nada que ver con él, ni queremos lo mismo, o sea, y después estabas dándole besito, cosa que a mí no me interesa, pero yo no vine y le fui a meter el chisme a Silverio. O sea, ese es el problema todo, pero permíteme un segundo y después, permíteme, me puedes permitir un segundo y después hablas tú. A mí en lo personal, Carla, conmigo, no sé los demás, conmigo, yo ya pinté una raya, yo ya la pinté, yo no sabía que había hablado mal de mí y todo, es normal, tampoco la juzgo, ella sabrá por qué lo hizo. Fuiste la otra vez a mi cuarto y fuiste a hablar de tu compañera de cuarto, y yo no vine ahí a decirle lo que tú fuiste decir porque no me interesa, si esa es tu estrategia y tu juego, mamacita, está bien, pero si tú vas a hacer tu sopa y le vas a meter tu arroz, tu esto, lo otro, ese es problema tuyo, a mí no me metas en tus cosas. Te lo digo de buena manera, que sea la primera y la última vez, porque yo cuando tenga algo que decir, lo voy a decir como lo estoy diciendo ahorita, perdón que les amargue su comida o que pase esto siempre en la comida, pero te lo digo, porque si tú estás jugando así, o sea, tú hablas de la gente, y después venís y vas y aquí, está bien, yo lo respeto, pero a mí no me metas en tus problemas. Música es una persona muy sincera, una persona que siempre va de frente, me lo ha demostrado a mí una y en más de una ocasión, pues hoy pasó lo que tenía que pasar, creo que ya estaba un poco saturada con los comentarios y con la, más que todo con la doble cara de nuestra compañera Carla, que yo siempre lo he dicho, que siento que ha sido la única que ha cambiado desde que llegamos a la convivencia. Que sea la primera y la última vez, porque cuando yo tenga algo que decir, te lo voy a decir de frente, o cuando yo se lo tenga que decir a alguien, te lo voy a decir de frente, solo que a mí no me metas en ese chisme, por favor. Bueno, así como a todos les gusta el show y decirlo aquí... Es que no es show, mami, ni vos me estás metiendo a mí y fuiste a decir que yo la vi... Bueno, lo hubieras hablado conmigo. Pero mira, es que ya lo hablé con las personas que tú decís que yo les dije, ellos ya están claros. Lo estoy hablando aquí para que todo el mundo se dé cuenta cómo estás jugando tú, porque si ese es tu juego, perfecto. Que quede claro, yo no tengo por qué hablarlo separado contigo a esto, porque tú se lo fuiste a decir a todos. Bueno, ya puedo hablar. Sí, pero tú, ¿por qué tengo que llamarte separado si tú se lo dijiste a todos y yo ni he enterado? Bueno, ya puedo hablar, porque todos critican que se haga el show. Es que todos no, eso es lo que tú pensás y tú jugas así. Todos critican... Yo no critico a nadie. ...a la gente que se para aquí a hacer el show. Conforme vayan avanzando los días, las máscaras se van a ir cayendo. Muchos tienen sus estrategias, muchos se quieren comportar de una manera, cuando estamos en los juegos, cuando estamos acá. Es parte de, es parte de... Puedo hablar, puedo hablar. Solo hablé de algo que hablé con ella, me asusté porque nos despertamos, yo me desperté y nos estábamos viendo a la cara. Eso no fue lo que fuiste a decir. Tú dijiste que ella te estaba, fuiste a hablarlo y no lo dijiste como lo estás diciendo. Pero no lo dijiste como lo estás diciendo ahorita, otra cosa que se me fue, número nuevamente, fuiste la otra vez, me dijiste de Jenny. Y me dije, no sé qué, yo te he dicho a ti algo que me dijo... Perdón, no, no, permíteme eso. Espérame, vos me dijiste la otra vez cosas que había pasado con Jenny, pero no le digas que yo te dije, yo no le dije nada. Entonces tú venís y haces cositas y tal vez no te das cuenta, pero conmigo no sabes contar, ¿verdad? Conmigo no cuentes, para esa, tu jueguito así. O sea, si querés decirme algo, de frente mamacita, porque conmigo sí no, te equivocaste. Si vas a hacer tu melcocha, hácela bien, mete tus ingredientes, pero a mí no me jales. Ahora, como se te volteó la tortilla, me querés echar a todos encima a mí, yo no tengo necesidad de eso, mamacita, de verdad. O sea, venís y haces una cosa delante de unos, después la otra, a mí no me interesa, no es mi plan, yo no vine a eso. Pero tampoco me voy a dejar, sí, reíte, reíte, esa es tu manera de justificar tus actitudes que no concuerdan con tus palabras. Yo aquí en su cara, yo en su cara les puedo decir. En su cara no, vos no lo haces en la cara, vos lo haces detrás. Y yo por eso fue que me alejé de vos, porque yo pensé que eras diferente, y lo dije en las entrevistas, y cuando salgas de aquí te vas a dar cuenta. Tú sabes perfectamente lo que me dijiste. Esta señora se nota que es muy problemática, yo no le voy a poner atención, porque si no es capaz de aceptar lo que dijo, definitivamente no hay mejor defensa que un buen ataque, y pues evidentemente se puso a tratar de quemarme ante otros. Yo nunca he hablado mal de nadie, tengo mi conciencia tranquila. La neta, tú sí veniste a decirme a mí. Ahora todo el mundo te vino a decir a ti. Tú veniste a decirme a mí, haz más grande lo de Lewis, ¿o no? Yo no te dije a ti. ¿No me dijiste eso? Mi amor lindo, ahí estaba Diego, ahí estaba Diego contigo cuando vos decís que yo te dije eso. Yo, Diego, dije eso. Decime, yo dije eso. Es muy chistoso, porque Diego estaba ahí cuando me lo dijo, y no lo pudo aceptar, eso sí me desilusionó un poco de Diego. No digo eso. No dije eso. Yo no dije eso jamás. Yo voy a ser sincero. Diego estaba ahí, o sea, qué horror. Y yo no me voy a meter en este... Pero yo no dije eso. Para aclarar las cosas, y lo dejo acá porque yo no me quiero meter en este rollo. El p*** Lewis, yo ya lo arreglé, yo ya pedí disculpas. Si en algún momento pasó lo que pasó con Silverio, fue una reacción que él tomó, porque él decidió tomarla. De repente, yo puedo haber influenciado en cierto punto, porque es mi compañero. No fui a decirle que lo haga. Y me arrepentí. Yo no dije nunca nada. Tú ni hablas con él. O sea, entonces... No, pero ella está diciendo... Yo no influencié nada. Ella está diciendo que yo lo dije. Y te lo dije, brother. Y lo dio de corazón. Entonces me lo imaginé. No, yo solo estoy aclarando lo mío ahorita nada más. Y a mí me agarraron de punto, ¿no? Me pusieron a tomar una decisión que al final lo único que opté por hacer es pedir disculpas de nuevo y decir que el que generó esto fui yo, que en realidad no fui. Pero pues quería terminar en la carne, que estaba bien buena. Bueno, es que yo no me he metido contigo. La que se metió conmigo fuiste tú. Yo no me he metido contigo. Yo solamente me di cuenta de que quieres... No, tú no te has dado cuenta de nada. Lo que pareces es pelota de ping-pong. Andas de acá para allá viendo con... No, o sea, hacer lo que querrás. Pero conmigo no, por favor. Gracias, gracias. Te pedí que no lo dijeras. No. Te pedí... Te pedí... Yo no lo dije. Yo no lo dije. Entonces, ¿a quién a tu pareja? Tequila tiene mucha... Lamentablemente... Fue un error. Recuerda, me gusta Silberio, pero a ti te quiero para competir. A mí no me importa que después yo tenga la oportunidad de elegirlo. Yo no lo voy a elegir. Yo te dije a ti desde un principio que eres tú. Eres tú y eres tú. Y cuidado contigo con tú... La próxima semana, ¿no? Esta, si no la ve arriba, tú eliges otra. Yo te dije a ti que yo voy a estar porque yo... Es que... O sea, si yo te digo a ti estas cosas, es porque yo confío en ti. Sí, mi amor, pues tú confías en mí, pero tenemos que ganar. Yo noto como que yo estoy dando mi 100% y a ella como que... Yo sé que no le importan mucho los retos, pero a mí sí hizo. Yo quiero que ella se enfoque más en también en los retos, no solamente en nuestra química como primos, que no somos. Si tú haces tu gana con tu tigre, ala, pero no la hagas enfrente de mí. ¿Cómo? Tú sabes que yo no me llevo bien con Silberio. ¿Ok? Pues es que yo no me puedo meter en eso. Pero que yo no te estoy diciendo... A ver, ¿te llevas bien con Carla? Yo no te estoy diciendo... Sí, porque yo te veo muy bien hablando con Carla. Porque yo me sonríe con ella porque ella me busca el lado y yo ignorarla no voy. No, quería hablar contigo porque... Quería pedirte perdón. Porque no fueron las formas de hablarte el otro día. No me gusta hablar así, no te lo digo de corazón. Yo no te estoy pidiendo que seamos amigos, sino que de verdad te quiero pedir perdón. O sea, ya nuestra relación va a tener que empezar de cero y construirla otra vez. Pero de verdad te quería pedir perdón porque no me gustó cómo te hablé. Está bien. Solo quería pedirte perdón, nada más. Rubén se acercó a mí, me pidió disculpas. Me pidió perdón, de hecho, porque fue la palabra que utilizo. Y está todo ok. Yo soy cero en rencores y resentimientos. Es que quieres, algo quieres y no es dinero. O sea, ¿qué quieres? No, no, sí quería decirte algo. Que la verdad que siento que de toda la gente, pues tú y yo llevamos varias noches acostándonos los últimos. Y la verdad que yo siento que de toda la gente que hay aquí, con la única persona que yo creo que podría tener algo más que una amistad sería contigo. Pero tú no viniste a eso. ¿A qué? ¿Al programa? Ajá. Bueno, yo dije que venía por el dinero, pero que si conocía a alguien, pues que me podía llevar las dos cosas. ¿Qué? Y no, la verdad que pienso que de toda la gente que hay aquí, o sea, llevo hablando mucho tiempo contigo y de verdad que siento que eres la única persona que más allá de una amistad puedo llegar a tener algo más. De toda la gente que está aquí, en serio, más allá de una amistad, como que noto de que quiero seguir conociéndote y no sé si es recíproco y que me muero de besarte ahora mismo, pero bueno.